bueno gente vamos a ir haciendo un poquitito de recorrido nada más son las 12 y media del 24 de diciembre y bueno hay bastante movimiento yo tengo que retirar pilas de cosas y bueno digo porque no mostrar el ambiente aunque esta es la calle orinoco que la voy a hacer en un tourcito pero bueno hoy es 24 y bueno vamos a ver todo el ambiente miren yo no sabía que estaba la panadería que se ve buenísima yo encargué de otra y me estoy arrepintiendo porque ahí se ven unas cosas espectaculares así que quizás para fin de año venga para acá si se ve todo súper rico es todo súper fresco así que bueno gente seguimos va a ser cortito este paseíto porque yo en realidad vine a buscar un par de cositas y me enamoré de esa panadería la verdad que no sabía nunca había venido para esta parte yo voy al supermercado que está allá en la esquina y bueno también tengo que retirar de la panadería y yo que sé cuántas cosas tengo que retirar pero bueno quería mostrarles lloviznando para llueve un poquito de viento pero la cosa que hace calor no está feo así que así está el ambiente acá el 24 de diciembre lo que no veo gente saben que es fuegos artificiales así como las mesitas vendiendo fuegos artificiales en la calle como que no las veo no he visto bueno tengo que necesito un par de guirnaldas más acá creo que las voy a comprar acá en el clon bueno gente acabo de salir miren una mezcla de colores colores raros la verdad porque el arbolito que vino la casa son los colores raros no son los colores tradicionales es una mezcla de colores como no sé pero bueno estaba medio medio vaciucho entonces decidí comprar un poquito más de guirnaldas de colores así que bueno miren que les decía que no veía locoso de los fuegos artificiales acá ve un puestito chiquito quizá más a la tarde venga porque bueno es mi esposo el que le gusta todo esto y elegir y todo a mí realmente lo de ruido no me gusta solo me gustó lo de vista los volcanes y eso pero no veo mucha variedad ahí para fin de año si vamos a ir al barrio de los judíos ahí sí vamos a tirar a quemar plata como quien dice no así que bueno a dónde tengo que ir al supermercado supermercado super sol siempre me preguntan tenés soles tenés soles digo no no tengo para la gente que vio acá la tarjeta de soles me imagino así que bueno otra vez me olvidé de traer los huesos todavía tengo los huesos en la heladera para los perritos y ahí hay dos perritos bueno de la calle con el señor y además a la tarde los traigo me traigo los huesitos a los perritos así que bueno vamos a entrar al supermercado y tengo que retirar en la panadería jazmines amo los jazmines creo que ahora la salida voy a comprar o lo llevo ahora mejor lo llevo ahora cuánto están los jazmines 120 la media porque saben que tengo un jazminero ahí pero vamos a refrescar dame dos mejor bueno gente me compré 12 jazmines como les digo si yo tengo un jazminero se llama ahí pero estén no tiene flores no tiene la señora y las puso toda la mesa pero ya se marchitaron así que bueno a mí me encanta los jazmines 12 jazmincitos chiquititos saben que crecen así que a ponerlos en agua porque yo amo los jazmines así que bueno voy a entrar a que venía yo acá ni me acuerdo pero bueno algo tenía que sacar a ganas supermercado no me acuerdo gente qué graciosa gente este tuve que dejar la bolsa en el casillero que habla en chino estén y bueno y después me dieron este ticket esto es para mí nuevo me dieron este ticket y lo paso y se abre la puerta y me devuelve la bolsa bueno gente le dio que en este supermercado chico hay mucho más que en el devoto de ayer yo la verdad que me arrepentí me habían dicho que el devoto estaba buenísimo y la verdad que no vi mucha variedad incluso acá veo mucha más variedad de cosas es una locura acá no saben toda la comida preparada que hay acá en este supermercado está buenísimo y bueno es un día locura yo tengo venir a las 2 y media de la tarde que tengo el corderito yo que sé ni me acuerdo lo que encargué pero bueno hay de todo de todo de todo camina lo que es esto miren toda esta comida preparada de todo de todo de todo pudín miren lo que es esto una locura claro todo el mundo retirando sus pedidos yo tengo que venir a las 2 y media de la tarde bueno voy a tener que sacar número me pidieron unas hamburguesas así que bueno está chiquito pero está llenito 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 y acá hace una variedad de comida una cosa de un locos así que bueno voy a sacar el número y toda la comida preparada que hay yo llevo bastante comida para hoy de acá tomo 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 Y justo la señora estaba en el casillero de abajo y se abrió la puerta. Le pegó en la cabeza. Ay, no, por Dios. Bueno, menos mal que no fue muy duro. Se rió igual. Así que, bueno, no, imposible. Esta es una locura. Este supermercado no están haciendo hamburguesas hoy igual. Así que, ay, ahora tengo que venir a retirar. Ay, Dios mío, qué locura esto. Sí, no. Bueno. Bueno, no, más que una cola había tremenda. No, un zoológico, un zoológico. Menos mal que yo hice todas las compras ayer. Igual me falta comprar sabora. Pero voy a comprarla en un almacéncito chico que hay por ahí. Así que, bueno, gente. Ay, qué linda. Me gustan las guirnaldas así, con las campanitas. Yo amo las campanas. Me encantan las campanitas. No sé, le da como un toque súper, súper, súper navideño las campanitas. Bueno, ya tenemos empanadas, la barca y pastas. Los Sopranos, pizzería, parrilla. Ahí tenemos la playa. Y bueno, vamos a ver. A ver. Bueno. Voy a retirar acá mi pedido. Que encargué para las dos y son la una. Imagínense. Miren lo que es. Toda la gente retirando las cosas. Bueno, así que a mí me toca retirar lo mío. Acá el Malvin, gente. Bueno, gente. Seguimos en la cola. De mientras les muestro. Miren todas las masitas que hay. Todo fresquito. Y bueno. Hace una hora que tendría que haber retirado. Pero bueno. Me imagino que ahí estará. Y bueno. Hay cola en todos lados, gente. En todos lados hay cola. Es toda una locura. Una cosa de locos. Todo el mundo retirando pedidos y todo. Así que bueno. Acá esperando. Feliz Navidad, gente. Y bueno, gente. Acá esperando. Todavía ya perdí la cuenta. Me senté porque me cansé de esperar. Es mucha gente. Y bueno. No sé dónde está mi pedido. Pero bueno. Acá sigo esperando. Me estoy durmiendo, gente. Me estoy durmiendo. Bueno, gente. Casi me duermo ahí sentada. Y encima me voy sin mi pedido. Faltan algunas cosas. Y eso que vine tarde. Una hora tarde. Pero bueno. Es comprensible. Es una locura. Todo el mundo. ¿Saben lo que me asombra, gente? Que mucha gente compra lechón, cordero, todo hecho. Es una cosa de loco. Yo lo compro hecho porque no sé prender una parrilla. Y no sé cocinar nada. Nadie en la casa sabe hacer nada de parrilla. Entonces por eso. Pero no hay nada más lindo que tener el lechón calentito. Ahí a las brasas todo el día. El lechón, el cordero, lo que sea, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pero mucha, mucha gente estén comprando. Está bien. Que se compren sándwiches. Yo qué sé. Pero el lechón, la carne, ¿no? Hay como comerla así calentita. Además que el olorcito. Y bueno. Tendré algún olorcito del vecino. Porque ayer ya había olorcito. Ayer estaban. Así que tendré el olorcito del vecino. Pero bueno. Sí. Faltaban algunas cosas. Y bueno. Acá la cigal. Esta parece una cigal vieja. Viejito el local. Pero bueno. Así que bueno. Este es el ambiente más o menos. Poquito como les dije. Uy. Está medio. ¿Qué fue? Ah, eso. ¿Qué fue? Pensé que había sido un trueno. Y fue un avión. Así que bueno, gente. Sí, sí. El ambiente. Tengo que pasar por el almacéncito. Que les voy a mostrar la sidra en lata. Y que me encanta. Que está riquísima. Y acá que tenemos un restaurante chino. A ver qué tienen. A ver. Nunca comí. Bueno, hace tiempo. No es que nunca comí. Hace tiempo. Que no como chino en Uruguay. Pero tiempo. Estoy diciendo como 20 años. Por lo menos. Así que tienen guantán frito. Arrollados. Cauchy. Alas fritas. Arroz con pollo y camarones. Arroz con cerdo y camarones. Chopsué con cerdo y camarones. Así que bueno, gente. Me voy al almacén a comprar mi sidra. En lata. Bueno, gente. Acá está bien en el almacéncito. Voy a llevar una coca fría. Gente. Tengo tanta comida que no tengo más lugar en la heladera. Y no sé cómo voy a enfriar toda la bebida. Una cosa de locos. ¿Dónde está la coca? Ah, ¿y saben qué les quería comentar? Que vi la Tim. La otra vez compré la Tim. Eso se había hace años que no existía. ¿Dónde está ahora? No la veo. Y le digo, ¿esta no se había discontinuado? Y me dijo, sí. Pero volvió. Y bueno. Pero dice que es sin azúcar. Y la verdad que sí. No, no. No sabe igual. Pero ¿dónde está? Bueno, vamos a agarrar una coca. Vamos a agarrar una coca. Pero. Ay, a ver si se las muestro. Porque la Tim era una bebida de cuando yo era. Muy, muy, muy chiquita. ¿Y dónde está? ¿Estoy ciego o qué? Miren ahí. La Tim. Yo no sabía que existía otra vez. No sé hace cuánto tiempo que volvió. Pero bueno. El sabor no es el mismo de antes. Cuando la probé no me recordó nada del sabor. Pero bueno. Ahí volvió. La Tim. Así que bueno. Ya no es lo mismo. Voy a buscar mi cidra en lata que me encanta. Es en el único lugar que la he visto es acá. Y me encanta esta. Es riquísima. Es exactamente igual. Y también tienen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí. Ananafis. Y el frutilla afis también. Así que me voy a llevar unas latitas de estas. Ah. Hay que abrirlo también. Hay cidra de ananá, de durazno y de frutilla. Me encantan, gente. La verdad que me encantan. Bueno, gente. Voy saliendo del almacéncito. 109 pesos salen las latitas. Y la verdad que son riquísimas. Y bueno. Le pregunté al hombre. El señor. Le pregunté hace cuánto que estaban esas latas. Yo, o sea. No las había visto en la última vez. Hace cuatro años. Y me dice que son nuevas. Del año pasado. Que el año pasado no había tanta variedad. Así que, bueno, gente. Vamos a volver al ratito a retirar el pedido en la panadería. Hola. ¿Todo bien? Gracias. Maldades, saludos. Maldades, que tengas saludos. Una locura. Una locura esperando mi pedido ahora. Pero bueno. Así es. Miren todos los lechoncitos ahí. Ahí viene otro pedido. No sé si es el mío. No. No sé si es el mío. No sé. ¡Gracias! Miren todos los lechoncitos para entregar acá ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo viene el mío? ¿Cuándo viene el mío? Bueno, acá retiré mi lechoncito, 5.280 Medio lechón trozado, delantero Acá tenemos bondiola rellena 378, calentita Y colita de cubrir rellena también Dulce de leche Y más sándwiches, más sándwiches Así que me voy, gente, me voy que me cierro la panadería